Julio César Avilés, enraizado en la Jefatura Militar de Nicaragua desde 2010, dio un discurso violento y cargado de falsedades el 4 de septiembre del 2023. Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018. Esto es falso. Las sanciones son producto de las mismas acciones de instituciones, funcionarios, militares y policías por abusos contra los derechos humanos y civiles de la población. La oposición desde la Alianza Cívica pidió en 2018 adelantar las elecciones. En ningún momento optó por tomar el poder por la fuerza. Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Esto es falso. Más de 200 periodistas han sido obligados a trabajar en el extranjero por amenazas y persecución. Están exiliados. Algunos fueron encarcelados, desterrados, sus medios cerrados o confiscados e incluso se les prohibió el reingreso a Nicaragua. La mayoría vive en condiciones precarias y tienen trabajos secundarios para seguir ejerciendo el periodismo desde el exilio. Y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, no se juega. Esto es falso. Avilés dijo esto con banderas del Frente Sandinista en el podio y entregando regalitos al iniciar a las figuras del poder Ortega y Murillo. El ejército claudicó al proyecto autoritario de la familia Ortega-Murillo. Los caudillos militares han sido comprados con puestos públicos y negocios opacos del régimen Ortega-Murillo para ellos y sus familiares. Nunca han criticado las acciones de paramilitares ni las violaciones a los derechos humanos de nicaragüenses, incluso exmilitares como Hugo Torres, fundador del ejército, quien murió como preso político. El ejército de Nicaragua es la institución armada de la nación que por mandato constitucional defiende la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Esto es falso. El artículo 2 de la Constitución explica que la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, mismos que fueron anulados por el régimen de Ortega respaldado por los militares. El 20 de mayo del 2013, el jefe del ejército calificó de gran noticia la concesión canalera a una empresa privada de China, el más grande acto contra la soberanía y el territorio en la historia de Nicaragua. La protección de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional, porque estos son patrimonio de todos los nicaragüenses y su explotación debe contribuir al desarrollo y bienestar de la nación. Esto es falso. Nicaragua ha perdido 60% de sus bosques y sigue perdiendo área forestal a un ritmo de 2.5% anual, según Fundación del Río. El ejército protege a los colonos que invaden áreas protegidas y expulsan a los comunitarios de sus territorios históricos, denuncian líderes del Caribe Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!